oigan listísimos una receta para todas me encantan todas todas pero para mí esta es una de mis conces conces de vida porque es alimento esa abundancia es prosperidad las semillas los granos siempre nos dan abundancia si nosotros día con día visualizamos y decretamos abundancia la abundancia viene a nosotros si yo utilizo granos y semillas aquí hay una cantidad bárbara de granos y de semillas cuando la vamos a hacer en luna creciente acuérdense siempre que vamos a hacer tips recetas de abundancia prosperidad de que yo quiera que las cosas se me den son en luna creciente o sea increchendo como lo vamos a hacer primero vamos a plasmar con nuestras manitas con nuestro amor con nuestras ganas con nuestro ánimo con mucha luz fuerza amor y energía cada uno de los ingredientes recordando que la energía entra por la mano izquierda y sale por la mano derecha yo voy a cargarme de energía y voy a estar imaginando que en mi casa y para mi familia y para todo el universo siempre habrá alimento abundancia y prosperidad empiezo a plasmar con mi manita derecha cada uno de los ingredientes y yo voy a ir hablando cosas lindas cosas amorosas cosas positivas siempre en tiempo presente para ti para los tuyos para todo el mundo vamos a utilizar que granos los que tú quieras mi vida los que tú tengas frijol maíz lenteja arroz clavos de olor pimienta mostaza en grano lo que tú veas cuando los venden hacia granel en el mercado de esas tienes de dos usa dos tienes cuatro usa cuatro tienes una ponle una aquí la intención es nuestra energía son las ganas son el ánimo háganlo en familia aquí todo el mundo quiere el frasquito míralos míralos todos yo lo quiero vamos a acercarse puerta veja y se lo voy a regalar vamos a utilizar que frasquito el que tú tengas no tienes frasco un vaso lo que tengas que sea de vidrio te invito a que hagas varios para que de esta forma compartas con tus vecinos con tus seres amados con la gente que se te antoje porque porque entre más damos más recibimos ahora sí ya hablé bastante vamos a empezar que necesitamos ya les dije algo de vídeo si hace a frasquito vasito lo que tengan vidrio la cucharita pues para servir pero qué creen que aquí los niños dijeron ay señora misa se me hace que va a ser un despapalle en esta mesa tan hermosa y me hicieron un chucut cucurucho me lo han repetido 150 veces cucurucho para los tantos países y mis hermanos de habla hispana en tantos países que que nos ven acá en mi tierra así le decimos a esto cucurucho bueno entonces lo hicieron con una hoja o papel periódico lo que tengas mi vida haces un cucurucho ok bueno ya plasmé todo con todo el amor con toda la energía cántale cántale así soy abundancia soy triunfo soy prosperidad lo mejor viene a mí aquí alguien canta nadie bailamela suavecita mira bueno cantas puedes prender un incienso si quieres una vela si quieres haz lo que quieras pero hazlo con ganas y con amor y con energía súper positiva ok pensando que siempre en tu hogar hay alimento vamos a empezar nada más así de simple ponemos el cucurucho y vámonos por orden que les parece que pondremos primero este es maíz palomero miren lo vamos poniendo y vamos hablando cantando diciendo cosas lindas cosas hermosas yo tengo abundancia triunfo éxito prosperidad todo lo que pasa por mi mente se hace realidad siempre en mi casa está la alacena a reventar no hombre todo es espectacular se lo voy a hacer a mi comadre que anda batallando tanto últimamente la comadre y es tan positiva entonces mejor hágas el usted si la comadre no es muy positiva pues hácelo tú mana porque ya se lo diste cargado de energía háganlo con ganas háganlo con amor háganlo con mucha luz confíen en la abundancia en la bunda son granitos muchachos eh no estoy ensuciando nada ensucié todo bueno ahorita limpiamos verdad muchachos ay me está quedando espeja esta culo pimienta negra entera venga de ahí la pimienta no solamente es para la abundancia y la prosperidad la pimienta negra y el clavo de olor que aparte que es buenísimo cuando nos duele la muela y huele riquísimo si lo pones en un platito en tu casa huele huele bueno huele dentista a poco no pero está bien los clavos y la pimienta también sirven para que se vayan las malas energías entonces vamos a poner los clavitos está quedando padrísimo viene nada más no pasa el cucurucho y el equipo de producción dice rapidito es cierto aquí podemos tal el tiempo que sea bueno vamos a ponerlo así rapidito sin curucucho sin cucurucho y que sigue de aquí limpiamos el mugrerito que misada sagitariana hizo como siempre y qué voy a hacer mire nada más que belleza antes de taparlo con tu dedito índice vas a poner tu dedito aquí vas a levantar tus manos vas a dar gracias desde ya yo soy triunfo éxito abundancia prosperidad yo soy un imán y hacia mí siempre atraigo la abundancia y la prosperidad para mi familia para mis amores y para la gente que tú se lo vayas a regalar lo pones así donde lo vas a colocar en el área de la comida está bien bonito ponlo en la cocina en el comedor cocina comedor a la cena en el centro de mesa de tu comedor díganme que está bien bonito nadie me ha dicho nada eso es para mí pero como bueno yo creo que me chifló porque son mis curvas nombre yo estoy a poco no quedó padrísimo bueno este es el frasquito de la abundancia para que no nos falte prosperidad abundancia y alimento en el hogar no 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 no